Te voy a mostrar cómo se utiliza este bloque que es para decapar, para hacer un falso decapado. Viste que la técnica de decapado en realidad es pintar un color, dejar secar, se le pone una vela como para que después el color no se agarre tanto, o cera o algo así, y después se lija. Y entonces en el lugar donde había cera, que la pintura no se agarró tanto, cuando se lija aparece el color de base. Eso explicaba como rápidamente. Acá que podemos hacer un falso decapado. Pintamos con un color y el otro color lo ponemos en el bloque. Entonces cuando lo pasamos hace el efecto como si hubiésemos lijado y aparece ese color. Así que es bien rápido y queda buenísimo. Yo este cuadrito que hicimos lo voy a hacer con esta técnica para que veas cómo queda. Básicamente tenés que darle una manito, dejar secar y después con el bloque le das con otro color, que puede ser en contraste o más o menos en la gama para darle una terminación. Eso depende de tu gusto. Así que voy a pintar todo, dejo secar y después te muestro cómo se utiliza el bloque. Ya pinté con las pinturas que son súper cubritivas. Lo pinté muy rápido. Una manito ya alcanza. Tampoco quiero que me quede algo perfecto. Y acá en el bloque lo que voy a hacer, con el pincel así con el otro color. Yo antes usé stone, que es como un gris súper clarito. Y ahí le voy a poner este color que me encanta. Si no se dice la cuenta, sabés que es uno de mis favoritos. Descargo. Muy importante, porque acá simplemente quiero casi como que dar un toque de color, como una mancha, pero no tanto. Mirá qué fácil y qué rápido que queda. Esto está buenísimo para hacer en algún mueble. Y queda justo el tamaño. Sabés que está bueno cuando querés pintar algo, que no te lleve mucho tiempo y que no tenga que darle muchas manos para que quede perfecto. El bloque es una súper buena opción. Un tip, pasale bien en los ángulos de cualquier trabajo que tengas un mueble y eso le va a dar profundidad. Mirá cómo queda terminado. Depende si querés que te quede más cargado o menos cargado, es la cantidad de veces que vas a pasar y la descarga que vas a hacer en un papel. No hagas con un sello, sino que es una pasadita. No hagas con un sello, sino que es una pasadita.